Música 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 ¡Somos! ¡Gabinemos! ¡De esa pella tu son tu tani! ¡Somos todos! ¡Gabinemos! ¡Y el día de la que va! ¡Ven por aquí! ¡Damos por la autoridad! ¡Tenemos con los continúas! ¡Tenemos la pisa ya! ¡Tenemos unir a mi igual! ¡Eso es el suporte! ¡Tenemos la perrucada! ¡Tenemos la pisa! ¡Él era tu amor! ¡Él era tu amor! ¡Él era tu amor!